El coronavirus, ya sabemos, viene de China, entonces ahora es el momento de hacerle caso a un chino, al que dice. Pues el coronavirus nació, pues lo encontró un doctor llamado Li Wenliang, en China, en la ciudad de Wuhan, sobre todo. En el año pasado, en el día 30 de diciembre de 2019, el año pasado, en el hospital en que trabajaba Li Wenliang, digo, trabajaba porque esta persona ya murió, es una historia un poco triste. En el mismo hospital, él encontró siete personas infectadas con un virus que se parece muchísimo al SARS, en 2003. Sabemos que el SARS es una enfermedad contagiosa muy fuerte, entonces inmediatamente el doctor Li Wenliang publicó la noticia de esto en su red social. En China, sabéis que el Facebook, Twitter, WhatsApp, todo esto está prohibido. Entonces, en China tenemos una, parecido a WhatsApp, que se llama WeChat. Entonces, el doctor Li Wenliang publicó esta noticia en este WeChat. Porque el WeChat es controlado por el partículumista chino, entonces era muy fácilmente de llegar a la policía. Entonces, después de cuatro días, el día 3 de enero, el doctor Li Wenliang fue avisado por la policía legal para firmar, pues, una carta, un documento, por su delito. Su delito era, pues, publicar noticias falsas. Noticias no son confirmadas por el partículumista chino. Entonces, la historia empieza desde aquí. Cuando Li Wenliang firmó el papel, volvió a trabajar de nuevo en el hospital. Recuerda la fecha, era el día 30 de diciembre de 2019, cuando encontró el coronavirus del doctor Li Wenliang. Entonces, más tarde volvió a trabajar, pero muy tristemente, el doctor Li Wenliang, él mismo, fue, pues, infectado. Y murió el día 7 de marzo. Vamos a ver la fecha. Sí. Desde 30 de diciembre de 2019 hasta el confinamiento de la ciudad de Wuhan, era la fecha del 23 de enero. Durante este tiempo, habían como tres semanas, más de tres semanas. El gobierno chino no hizo nada. No alertó al público, nada de nada. Entonces, cuando el gobierno chino anunció que iba a cerrar la ciudad de Wuhan, el día 23 de enero, ha pasado tres semanas. Y luego, el día 26 de enero, el alcalde de Wuhan, se llama Zhu Xianwang, él fue a una entrevista. En esa entrevista, él dijo que antes de cerrar la ciudad de Wuhan, ya salieron 5 millones de personas de esta ciudad. Sí, 5 millones de personas. No solo a China, a todo el mundo. Madre mía. ¿Por qué? Porque el primer caso en Italia, justamente, era una pareja de Wuhan. Antes de cerrar la ciudad en el día 23, en el día 22, esta pareja, salieron de Wuhan y vinieron a Italia. Y fueron los primeros dos casos confirmados en Italia. Y aquí quiero añadir algo más, porque estas dos personas son los miembros del Partido Comunista Chino. Entonces, aquí estoy dudando de que llevar el virus a Italia no se sueltaría política o no. Porque durante estas tres semanas, el gobierno chino no hizo nada. Cuando salió el coronavirus, inmediatamente, en el día 26 de enero, el laboratorio fue controlado por el ejército del Partido Comunista Chino. Porque entró una general, militar, que se llama, pues que se llama, no me acuerdo su nombre, era una mujer, pero de alto cargo en el ejército. Entonces, ella controló el laboratorio desde ese momento hasta ahora. Nadie puede entrar. Y luego, en China, hay muchos periodistas independientes. Hay una que se llama Yizouhua, que fue a hacer una grabación alrededor del laboratorio. Y inmediatamente fue detenido. Entonces, si no sale del laboratorio, ¿por qué el gobierno chino quiere utilizar toda la fuerza para proteger, para que nadie pueda entrar, nadie pueda hacer grabación? ¿Por qué tienen tanto miedo del laboratorio? Y luego, otra cosa, hay una, pues, científica que trabaja ahí, en el laboratorio, y ella dijo, ella se llama Shuzhen Li, ella dijo, estoy seguro que el coronavirus no sale del laboratorio. Pero, más tarde, se encontró una tesis de ella en 2014. En esta tesis, ella dice, claramente, lo que está haciendo es, ¿cómo podemos llevar este virus al cuerpo humano? ¿Cómo podemos hacer que este virus se pueda copiar dentro del cuerpo, de la gente? Es un virus artificial, en 2014. Tengo todas estas pruebas, no es como una opinión mía, es la realidad. Esta tesis es de ella, publicada en 2014. En esta tesis, ella dijo que cómo podemos llevar este virus a la humanidad, para contagiarle a más personas. Lo que quiere lograr el Partido Comunista Chino, realmente, es controlar el mundo. Porque el virus salió de China. Entonces, con este virus ha llegado a todo el mundo ahora mismo, por ejemplo, en España, en Italia, faltan los recursos sanitarios. Entonces, desde China, le está ayudando de una forma, digamos, de ofrecerle las mascarillas, los test rápidos. Pero, ¿sabes, la semana pasada, los test rápidos que enviaron a España no funcionan? Y luego, las 600.000 mascarillas que han llegado a Holanda, tampoco funcionan. Porque en YouTube también hay muchas grabaciones encubiertas en China, en las fábricas de China. Es que el ambiente es horrible. ¿Por qué? Porque bajo de un sistema, digamos, de comunismo, nada es transparente. Es que los trabajadores ahí que trabajan no llevan cuentes y luego utilizan las telas tiradas de la fábrica de los rocos para hacer la mascarilla. Lo más importante no es eso. Lo más importante tampoco es la calidad. Es la seguridad. ¿Por qué? Porque ahora China dice, no hay casos más con todo el médico de comunicación. Obligan a los trabajadores chinos a trabajar. Pero es posible que este trabajador ya tiene virus, aunque no ha mostrado los síntomas. Entonces, cuando está trabajando, puede dejar el virus en la mascarilla. Yo le puedo decir, durante estos 70 años de poderle partir un chino en China, murieron en total 80 millones de chinos. Le da igual la vida de su pueblo. ¿Por qué? Porque controlan todo el medio de comunicación. Nadie en China se atreve a decir la verdad. Yo le puedo decir, el confinamiento en China y el confinamiento aquí en España, por ejemplo, es totalmente diferente. El confinamiento en China es controlar la gente. La gente. He visto un vídeo que un chúfer que estaba en su coche, la policía le abrigaron a salir. El chúfer no quería. Le mataron. ¿Por qué? Porque han roto sus cuellos. Y luego la policía llamó 112 en China para venir a la mudanza, todo eso, para llevarle al hospital. Que le da igual. En China, para matar a una persona es como matar a una hormiga. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque en China no hay ningún medio de comunicación independiente que pueda decir la verdad. Hay una broma, dicen que todos los medios de comunicación chinos tienen un apellido, que es el Partido Comunista Chino, para mantener solo una voz. El alcalde de Wuhan, se llama Zhu Xianwang, él en el día 27 de enero, fue a hacer otra entrevista. Otra entrevista en CCTV, la televisión más grande en China. Y él dijo que sabía que era coronavirus, que sabía que era una enfermedad contagiosa. Pero sin el permiso de Beijing, él, siendo un gobierno local, no tiene permiso de alertar al público. No tiene permiso de publicarlo al mundo. Esta grabación la tengo. Todo el mundo se puede encontrar en YouTube. Dice que hasta ahora, en total, en China hay como 80.000 casos de contagios. Pero en Italia, un país tan pequeño, ya ha superado a China. España, un país tan pequeño, ya ha superado a China. ¿Esto es lógico? No. Para lo que no. En China, el coronavirus sigue pasando muy fuerte, muy fuerte. ¿Pero por qué el gobierno chino quiere decir caso cero? ¿Por qué? Porque el gobierno chino quiere obligar a la gente a trabajar. Porque si nadie trabaja, las fábricas importantes se van de China. Porque China tiene un apodo, se llama la fábrica mundial. Y ahora en las fábricas nadie trabaja, las máquinas no funcionan. Entonces, esto va a ser un gran daño para el partido de comida chino. Este poler en China no es legal. Porque durante estos setenta años nunca hemos explotado. No es legal. La única razón del partido de comida chino es su poler es la economía en China. Entonces, obligan a la gente a trabajar. A trabajar, puede ser que esta persona está infectada. No sabemos. O ya tienen virus. Pero sus productos sanitarios que mandan a España, a Italia, a todo el mundo, son peligrosas. Y luego, cuando se acaba con el coronavirus, es importante. España, te hemos ayudado. Italia, te hemos ayudado. Eso no es gratuito. Entonces, tiene que estar, digamos, en el lado positivo, conmigo. Tenemos que tener una relación comercial, digamos, a lo largo del plazo. Entonces, todo esto es un pozo de crisis para que los países entran y no puedan salir. Igual que la ruta nueva de la seda. Es igual. Italia ha firmado el primer país en Europa. Y mira la situación. Incluso en España también. El gobierno chino está controlando muchísimo a España, a Sudamérica. Yo incluso me preocupo muchísimo de que en el futuro España va a ser una provincia de China. Eso es muy peligroso. Si la gente no se despierta con tiempo, va a ser muy tarde. También quiero añadir una cosa. Hablamos de la OMS. La OMS, aquí en España, en Europa, lo tomamos como una referencia al tema del coronavirus, según el consejo de la OMS. Es que la OMS es controlada por el gobierno chino también, Tedros, el director general. Ahora, en la web más grande de peticiones, hay una petición que han firmado más de 600.000 personas pidiendo que Tedros teje, trabajar, teje su cargo en la OMS. Y ahora Tedros ha conseguido un apodo. No digo yo, digo los chinos por internet. Es el perro de Pekín. Porque él fue a visitar a Xi Jinping, al gobierno chino, y dijo, ah, el poder chino, el gobierno chino es muy poderoso. Y pueden tomar decisiones muy fuertes tal. Y luego, pues, engaña a todo el mundo que China es un país tal, muy abierto, todo eso. Las cifras que le ofrecen al gobierno chino también es falso. Y ahora, pues, con la ayuda de la OMS, porque todo el mundo piensa que esto es la gripe. No sabían que era coronavirus, que era una enfermedad muy seria. Sin atención, el coronavirus ha llevado a todo el mundo. Y hace muy poco, era el día, no me acuerdo, era el día, el mes pasado, el gobierno chino donó 20 millones de dólares a la OMS. Yo quiero decir dos cosas. Primera cosa, en Estados Unidos, la mayoría de los medios de comunicación ya ha sido controlado por el comunismo durante estos años. El comunismo chino. Hay muchos reporteros chinos, muchísimas personas que hacen negocio en Estados Unidos. Ellos, pues, aprovechan de su oportunidad para, pues, hablar con los políticos de los medios de comunicación. Le dan dinero, hacen publicidad por ahí para controlar el contenido de los medios de comunicación. Otra cosa, ¿por qué el caso confirmado es número uno ahora en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cualquier persona puede hacer el text para saber si está infectado o no. Pero en China no es así. En China el text rápido no le enteja a la persona. Un hospital te facilita uno o dos por un día. Entonces, sin text rápido, ¿cómo podemos tener más casos confirmados? Eso es imposible. Pero en Estados Unidos cualquier persona que se quiere puede hacer el text en el supermercado o en cualquier sitio. Y por eso sube la cifra. Sabemos que el marca de Huawei, el móvil, está haciendo muchísima publicidad en muchos medios importantes. Pero paguen muchísimo dinero. Sí. Sí. Cuando tú reciben su dinero, tiene que estar de acuerdo con ellos. Entonces, Huawei es una herramienta del Partido Comunista Chino para invadir los países democráticos. Hay personas que dicen, ah, tú dices Huawei no es peligroso. Entonces, Twitter, WhatsApp, todo eso, ¿no es peligroso? ¿No nos vigilan? En China, yo quiero decir una cosa, en China, bajo el Partido Comunista Chino, no existe ninguna empresa independiente. Por ejemplo, en Taiwán, tiene sus productos, pero son empresas independientes, pero en China no. Todos tienen que trabajar para el gobierno, para el Partido Comunista Chino. Entonces, aquí en Huawei, por ejemplo, tiene un precio más barato, pero su estrategia es impedir el mercado de tecnología. Entonces, cuando todo el mundo, nosotros utilizamos Huawei, hay muchas espías que nos vigilan. El país no va a ser seguro. Doy un ejemplo. Tú puedes coger un móvil, o sea, escribimos algo en WhatsApp, por ejemplo. Tú puedes escribir, ah, no me gusta Pozoi, no me gusta Pepe, no me gusta ese gobierno. No pasa nada. Pero en China, si tú escribieras algo como no me gusta el Partido Comunista Chino, inmediatamente te van a invitar a tomar un té. Tomar un té significa, pues, eso, que a lo mejor no puedes salir de la cafetería. El presidente de Inglaterra ya dice que va a dejarla trabajar con Huawei. Trump de Estados Unidos también se enfadó. Y él dijo que le engañaron al Partido Comunista Chino. Las cifras son falsas. Y, pues, el ministro de Italia también dijo, oye, las cifras que nos han mandado a través de la OMS es falsa. Un día tenemos 200 casos. Y luego, 1.000 casos. Y luego, 2.000 casos. Y ahora, un día, muchísimos casos. ¿Por qué? Porque la cifra que se transmite desde China es falsa. Y todo el mundo lo toma como una referencia. Todo el mundo piensa, ah, esto es la gripe. Por ejemplo, en España yo he visto mucha gente. Ah, le dicen, padre, esto es la gripe, no pasa nada, no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque no sabían la información auténtica. Esto, mucha persona está preguntando cuántas personas murieron en China. Dicen que el gobierno en China son 3.000, ¿no? Muy poco. Pero, podemos decir una cosa, en Wuhan hay un crematorio, ¿no? Sí. Para quemar el cuerpo de la gente. Pues, trabajan 24 horas al día. 24 horas al día sin parar. Y durante tanto tiempo, casi más de un mes, y puede quemar un cuerpo, pues, durante como 50 minutos. Y dice que un día, diariamente, mueren de 800, 800 a 1.000 personas. Tienen no solo un crematorio, muchísimos. Estas cuentas que están desaparecidas, yo creo que no es por casualidad. ¿Y por qué justamente en este periodo de coronavirus se cancelaron tantas cuentas? Porque hoy en día, especialmente en China, todo el mundo tiene que tener un móvil, un WeChat, para hacer la compra, para hacer todo. Es que, si eres una persona, tienen que coger un móvil. Entonces, se parecen tantas cuentas, ¿no? Telefónicas. ¿Qué significa? Claro. Pues, no es por casualidad. Eso es, eso es. Creo que, en mi opinión personal, la única experiencia ahora mismo es alejarse del Partido Comunista Chino. Rompel todos los acuerdos comercios con el Partido Comunista Chino. Sí. Conocer la auténtica maldad, perversidad, que es el Partido Comunista Chino. Él está engañando al pueblo chino, está engañando a todo el mundo, a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Aunque estemos fuera de China, hay que conocer la raíz para realmente poder curar la enfermedad. La enfermedad física, supercural, pero en la enfermedad mental, que existe en nuestra mente, no supercural. Hay que conocer la verdad, hay que conocer la auténtica perversidad, que es el gobierno chino. Hablando de aquí, también quiero decir una cosa. No estoy diciendo que China es malo. China es un país increíble, de 5.000 años de la cultura tradicional china, de la civilización china. El Partido Comunista Chino tiene 70 años en China. Entonces, el Partido Comunista Chino no es China. Los pueblos chinos, si tienes amigos chinos, ellos son muy amables, son muy puntadosos. Ellos, en el principio, compraron las mascarillas a enviar a China, a sus familias, a la Cruz Roja en China. Ellos son muy puntadosos. Pero el gobierno chino es una dictadura. Ellos persiguen a los chinos y a todo el mundo. La cifra, recuerda, 80 millones de chinos. Y también durante el periodo de coronavirus, el día 1 de marzo, en la provincia de Jiangsu, de China, hay una noticia increíble. Dijo que hicieron la primera operación exitosamente con el transponente de doble pulmón en China. Quiero decir que todavía se continúa con la sustracción forzada de órganos en China a la gente. Porque todo el mundo está en confinamiento. ¿Quién pueden tomar sus órganos ahora mismo? En un tiempo cortito a una persona que justamente necesita el pulmón. Porque la posibilidad de donar órganos a una persona adecuada es muy baja. Es solo 7%. Tienen que tener el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de organización del cuerpo. ¿Y cómo en un tiempo cortito puede conseguir una persona que le pueda dar sus órganos? Todavía sigue haciendo esto. Perseguir al pueblo chino, al canallero. Por eso a todo el mundo le quiero decir que nunca deje su experiencia al partido comunitario chino. China es un buen país, pero el gobierno chino es el peor gobierno. Es una dictadura. No es el salvador de todo el mundo. No lo es. Estoy seguro que no. Va a arruinar al mundo. Claro, Taiwán es un país democrático, digamos. Y mira, el coronavirus en Taiwán hasta ahora, a día de hoy, solo tiene, me parece, más de 300 casos. 5 muertos. Ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque se aleja del partido comunitario chino. No escucha la mentira del partido comunitario chino. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo, gracias España por apoyar el coronavirus en China. ¿Cómo? ¿De qué forma? De que no cerrar su frontera a China. ¿Esto es su apoyo? ¿Es el apoyo de España a China por no cerrar su frontera? ¿Porque la gente de China pueda venir a España para compartir el coronavirus? No lo es. Mira, Taiwán, inmediatamente cerraron su frontera. Por eso ellos conocen la perversidad, la característica del partido comunitario chino. Y por eso no tienen prote de coronavirus en Taiwán. El consejo mío personal para luchar contra el coronavirus son dos cosas necesarias. La comida en casa y la verdad. Porque tenemos mucho tiempo. Hay que conocer la verdad, la raíz del coronavirus, para que realmente no vuelva a pasar de nuevo. Entonces, la comida y la verdad. Ah, digo que como vamos a luchar contra el coronavirus, a lo mejor por un plazo largo, no sabemos. Por ejemplo, aquí en Europa no sabemos. Por eso preparamos comida en casa, suficiente comida. Pues si también utilizamos este tiempo libre, porque no salimos de casa, conocer la verdad. Hay un libro muy famoso, muy bueno para... Yo quiero recomendarlo a todo el mundo. Se llama 9 comentarios del partido comunista chino. En español también. 9 comentarios. 9 comentarios del partido comunista chino. Pues tengo también amigos que tienen el mismo valor que yo. Porque nosotros nunca rechazamos a China. Lo que rechazamos es una criptatura que está atañando a todo el mundo. Esperamos que China sea bueno. Porque China es un gran país. Esperamos que China tenga un buen futuro. Pero el primer paso es dejarse. Dejar al partido comunista chino. Sí, eso es. Los chinos somos bondadosos, la verdad. El país chino, bienvenido a todo el mundo a visitar China. Es un gran país. Pero el gobierno es un desastre. Es un demonio, quiero decir. Que nunca le importa la vida de los demás. Nunca. Y además cuando se acabe, yo creo que el mundo se va a establecer un orden nuevo en el mundo. Que es rechazar el comunismo chino. Estoy seguro. Porque la culpa es de el gobierno chino. Tienen que dejar el comercio con el gobierno de China. Porque el gobierno de China gana muchísimo dinero. Luego utiliza este dinero. Elúcar que se acabe. ¡Gracias!